Muchachos, hoy estamos de enhorabuena. Nos visita Alberto Ochoa, así que hemos aprovechado y vamos a colocar un jugador africano en cada equipo de la Premier League. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Todas estas cosas que tal, que ya es tu casa, o sea, este ya es el segundo vídeo, con lo cual, esta es tu casa ya. Te tengo que explicar una cosa. Cuando hacemos vídeos de este tipo, donde es un repaso, o sea, colocamos un jugador en cada equipo de la Premier League o lo que sea, pero en todo caso involucran a los 20 equipos de la Premier League, normalmente recurrimos al orden alfabético. Y entonces, hay un tipo en la comunidad, que hemos descubierto que es más de uno, de hecho es prácticamente una multitud, que son del Arsenal, y entonces, como el Arsenal va al primero, incorrectamente, porque en realidad el Bournemouth iría al primero, porque es AFC Bournemouth, pero el Arsenal lo ponemos al primero, dicen, magnífico que sea el primero, porque así veo el Arsenal y me piro del vídeo. Entonces, que sepáis que el vídeo de hoy está desordenado, totalmente desordenado, ¿vale? O sea, hay 20 futbolistas africanos que vamos a ir colocando en equipos de la Premier League sin ningún orden, ¿vale? Ningún orden, es totalmente aleatorio. Así que si tú, amigo, tú, tú, que eres del Arsenal, y que dices, no, me voy a ir al Arsenal y me piro y tal, pues hoy no tienes más remedio, ¿vale? No vamos a poner en qué minutos sale el Arsenal, nada, ¿vale? Te lo has mirado del tirón hasta que descubras cuál es el del Arsenal. O igual no sale, o igual tenemos dos para el Arsenal. Que esta es otra cosa que dijimos una vez, que dijimos, mira, pues sabes que alguna vez lo hacemos aleatorio, y no ponemos al Arsenal, de forma que se chupe el vídeo y al final no esté al Arsenal. Ya, pero el cabreo no sé si compensa, ¿eh? Claro, esto es verdad que tampoco, hasta cierto punto, no es un servicio de primera calidad. Exacto. Claro. Muy bien, 20 futbolistas africanos, pues de toda Europa, un poquito de toda Europa, que hemos colocado en un equipo de la Premier League. Comenzamos con un gran futbolista desde mi punto de vista, que es Víctor Osimén, el delantero nigeriano del Nápoles. Sí, un futbolista que destacó en el Mundial Sub-17 en 2015 con Nigeria, una Nigeria que entrenaba, Emanuel Amonique. ¡Hombre! Se llevó el Mundial Sub-17 en Chile y Osimén, o sea, no sé si marcó 14 o 15 goles en ese torneo. Era una cosa escandalosa. Un futbolista, una zancada impresionante, con una agilidad tremenda, mucha potencia y sobre todo calidad para definir. El paso por Alemania y ese paso al Nápoles ha tenido, claro, es que con Di Laurentiis, Ilie, uno no sale indemne. O sea, todos salen rebotados. De hecho, dijo Di Laurentiis, no quiero más africanos en mi equipo, no voy a fichar a ninguno más. Pero la realidad es que en el Nápoles los africanos son los que acaban rindiendo. Un jugador que no pudo ir a la Copa de África porque te acuerdas que le reventaron el pómulo, estaba medio lesionado, luego pilló el COVID. Hay un vídeo suyo, os lo recomiendo mucho, que en Navidad fue a Nigeria a una boda de un amigo y empezó a sacar billetes. Nairas, que es la moneda local, y empezó a repartir billetes, como el meme de DiCaprio, a la gente que pasaba por ahí. Es una persona generosa. Se la acusó después de tal, pero bueno, eso ya no viene al caso. Un delanterazo, un delanterazo que a mí, en mi lista de delanteros jóvenes, evidentemente, Haaland, Mbappé, Polos como quieras, top 2, Blaovic y Ozymen ya vienen en esa lista. Así que Ozymen, más pronto que tarde, va a acabar jugando a la Premier, porque encima Nigeria es un país anglosajón, como sabes, mucha Premier League. Es verdad que el Chelsea es el equipo de los africanos en África Central, para entendernos, pero va a ir a la Premier, seguro. Ozymen, un cañón, pero un cañón que cuesta 100 millones. Bueno, 100 millones no es un problema para el Manchester United, que es el club en el que hemos puesto a Víctor Ozymen. Ya sabéis que le queda un año de contrato a Cristiano Ronaldo, que tampoco lo quiere cumplir, pero si no lo queda más rápido, pues lo tendrá que cumplir. Y el año que viene, pues sin Cristiano, necesitan un delantero. Sí, porque Martial... Qué mejor que Víctor Ozymen. Martial, por lo que sea, no acaba de cuajar. No, no, no. Greenwood, tampoco parece que no. No, no, ni se le espera, sobre todo. En el patio de tal, igual sí. Claro, no, 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 por lo que sea, pues no, no. Entonces, Víctor Ozymen, Víctor Ozymen es el hombre. Me gusta. Vamos ahora con otro futbolista, que es Akraf Hakimi, el lateral derecho del PSG marroquí, al que vemos ahí en imagen. Sí, un cañón, un cañón. 23 años solo, ¿eh? 23 años, sí, sí. Hay futbolistas que sorprende, que es muy joven. Sí, sí, muy joven. Él pasó del Real Madrid, pasó al Borussia Dortmund. Al principio, como él es muy... o sea, físicamente es un privilegio, ¿de acuerdo? Tiene una capacidad de repetir esfuerzos y de volver. El PSG, claro, tiene a Nuno a un lado y tiene a Akraf Hakimi en el otro. Y muchas veces la espalda que defienda mi tía. Pero en cualquier caso, antes se decía, solamente puede jugar en defensa de tres y él como carrilero, porque le cuesta volver. Ahora está jugando en defensa de cuatro un futbolista, insisto, con un potencial tremendo. Y un jugador que es nacido en Madrid, que abrazó la selección marroquí, que esto lo hacen muchos marroquíes, es decir, nacen allá donde sea, pero dicen, no, yo soy marroquí, juego con marrocos. Y que la selección española, yo no sé si tiene un lateral derecho a la altura de Akraf Hakimi. En cualquier caso, eso ya es otro tema, pero Hakimi es un cañonazo y además puede encajar en cualquier equipo del mundo. Pepino. Amigos, hemos colocado a Graf Hakimi en el Arsenal. Como os vayáis, estáis proscritos para siempre de este canal, os aviso. El Arsenal que, claro, tiene a Tomiyasu, pero que el hombre está teniendo problemas de suerte, y cuando Tomiyasu está lesionado, pues solo queda Cedric, porque Bellerín ya se fue, está jugando Ben White, que es un central, así que, bueno, pues un lateral derecho top, pues no les vendría mal. Vamos ahora con Edmond Tapsova, el central de Bayer Leverkusen de Burkina Faso. El gentilicio de Burkina Faso, Burkines, ¿no? Burkines, Burkines. Burkines, ahí está, ahí lo vemos al central, Burkines. En esa muñequera lleva la bandera de Burkina Faso. De Burkina Faso. Burkina Faso, te voy a contar algo que te va a gustar, Illy. Ellos son los potros, ¿de acuerdo? Burkina Faso, es la selección de los potros. Muy bien, muy bien. Pero, en un partido importante, crucial, son los sementales. A ver, a ver, a ver. Es decir, es decir, los etalons, ¿no? En Burkina Faso son francófonos, ¿de acuerdo? Los potros. Ahora bien, partido crucial, eliminatoria, derbi regional, el sobrenombre o el apodo ya, oficioso y no oficial, son los sementales, ¿no? Carta, o sea, esta es mi carta de presentación. ¿Contra quién jugáis mañana, chavales de Zimbabue? Contra los sementales de Burkina Faso, cuidado. Me gusta este giro, ¿eh? Este giro del apodo. Un apodo que se adapta a las circunstancias. Me parece interesante. Claro, por ejemplo, estoy pensando en Inglaterra, tenemos al Brentford o al Watford, que son abejas, que dices, no intimida, no intimida. Entonces, para partidos importantes derbis, dices, pues las águilas, por ejemplo, o los buitres. Por ejemplo, por ejemplo, sí, sí. Así un poco para que sigue volando, pero eso es otra prestancia. Al final es una señal, ¿no? De hecho, en el escudo de la federación de Burkina Faso hay la cabeza de un caballo, ¿no? Es decir, un poquito allá, haciendo esa vigorosidad, esa fuerza. Como en el padrino. Exacto, exacto. Tapsova, 1'92", central. Este es un dato que tú has tirado de memoria. Sí, me la estoy jugando. Yo creo que es 1'92". O sea, ¿sabes de memoria la altura de un futbolista? Sí, los centímetros de altura los tengo haciendo controlados. Increíble. Ahora uno dirá, no, a mí de unos 65. Pero yo digo que es 1'92", debe estar. Es un diestro que juega en el sector izquierdo. Y yo te digo que un central que ha jugado en el Leverkusen, ese tío ha hecho la mili bien hecha. Porque el Leverkusen es un equipo que defiende en medio campo, que a veces juega con tres, con cuatro. Juega con Jonathan Ta, al lado, que es un futbolista, digamos, de cintura, de dudosa flexibilidad. Un poquito rígida. Un poco rígido, exactamente. Él no podría bailar, digamos, en una boda con el flow que uno espera. Entonces, si tú sobrevives a eso, te sales. Tapsova estuvo cerca de ir a Premier este verano, lo sé de primera mano. Pues al final, temas de representantes y demás. No sé si es Deco el que está detrás. Sí, es Deco, ¿verdad? Sí, sí. Lo tenía por aquí. Sí, efectivamente. Sí, sí, pues en ese giro, el Leverkusen, no recuerdo el equipo, lo tenía prácticamente hecho. No sé si Tottenham, no me quiero lanzar a la piscina. Al final no fue, pero es un jugador que tiene las características para ir a un equipo de la máxima élite. No sé si para ser el central ya dominante, porque todavía es joven, no llegará a, no sé, veintipoco, tres, cuatro. Pues mira, en este caso no tengo apuntado. No creo que tenga más, pero es un central que la exuberancia que tiene es rápido, es fuerte, saca el balón. Tengo apuntado que habla un poquito de inglés y un poco de francés y que es bueno tirando penaltis. Ha marcado nueve de diez en su carrera. Él destacó mucho, perdona, en Europa League, en la liga portuguesa, no quiero decir equipo porque la voy a liar, me voy a equivocar. En Europa League, lanzando penaltis y siendo capitán general de ese equipo en la fase de grupos de una Europa League de hace dos o tres temporadas. Y seguramente ahí fue cuando dio el paso a la Bundesliga. Me llama la atención que hayas dicho que estaba a punto de fichar por el Tottenham. No sabía ese dato, pero le he colocado en el Tottenham. Ah. Le he colocado en el Tottenham. Sí, sí, sí. Que han fichado de urgencia al Englet, que dices, hombre, no es un fichaje a futuro. Tapsova podría serlo. Sí, es un central. Y además defensa de tres. Claro, que no es zurdo, pero juega en el perfil izquierdo. Magnífico. Y el Englet, pues la agresividad y contundencia seguramente no es tan... Cuando uno piensa en el Englet, no piensa en contundencia. No, no, no. Pues ahí está. Magnífico. Vamos ahora con Ismael Benacer. Ismael Benacer, un pivote argelino que juega en el Milan. 24 años. Sí, sí. Mejor jugador de la Copa de África 2019, la que gana Argelia. Es correcto. Sí, 19. Lo tengo apuntado. Pues con 20 años, mejor jugador de la competición. Y tiene por delante, tenía a Ria Magrez, a Yassim Braimi, a Febuli, etcétera, etcétera. Es un metrónomo, ¿no? Que llaman los... Un regista, ¿sí? Para los italianos. Por delante la defensa, juega en corto, juega en largo. Es un jugón. Me gusta mucho. Tiene mucha calidad. Jugaba con que sí el año pasado. Los zurdos siempre tienen un punto de sensibilidad más. Lo sabes de buena tinta. ¿Tú eres de pie y mano, zurdo? No, solo de mano. Es una cosa curiosa. Pies con la derecha. Pero Andrea es zurdo. Aquí somos todos zurdos. Nacho es zurdo también. Y Juan es zurdo también. Aquí todo el mundo es zurdo. Un punto de sensibilidad extra, seguramente. Y Sisi Benacer es un jugadorazo. Al lado hay que ponerle a alguien un poco más dinámico y que gane más duelos físicos. ¿De acuerdo? Porque si no, pues se te puede caer un poco. Pero es un jugador que juega, hace jugar. A mí me gusta mucho. ¿Dónde lo hemos puesto a este? Pues lo hemos puesto en el Liverpool, que ya sabes que contrató a Artur Melo en el último día del mercado de fichajes. Porque tenían un boquete ahí en el centro del campo. Tienen que hacer un poco de operación. ¿Puedes mirar aquí, por favor? ¿Puedes mirar? Madre mía. Liverpool Benacer. Increíble. Increíble. He hecho los deberes. Increíble. Increíble. Ya lo dicen los ingleses. Las grandes mentes. Pienzan igual. Pienzan igual. Ahí está. Ismael Benacer. Muy bien. Bueno, Artur Melo. Que el hombre, pues, está ahí. Es que yo tengo aquí Ismael Benacer y entre paréntesis, Artur Melo y un interrogante. Claro. O sea, ¿qué es este fichaje? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. En todo caso, sí que ya lo comentábamos en el directo de la NDI. Hemos recibido un comunicado de la Asociación de Empresarios de la Noche de Liverpool que estaban muy satisfechos con el fichaje de Artur Melo. Y mostraban, pues, su felicidad. Eso sí. Que salga en taxi. Incorporación. Que vaya en taxi. Sí. Paga 50 pounds y coge un taxi. Esto siempre, ¿eh? Siempre que salgáis, si vais a tomar unas copillas, siempre en taxi. Vamos con el siguiente, que es Mohamed Cámara. Mohamed Cámara, pivote del Mónaco de Mali. He intentado otra cosa que intento hacer. Es poner en muchos países. Muchos países ya veréis que están representados. Las águilas. Las águilas de Mali. Las águilas de Mali. 22 años. Fichó en verano por el Mónaco después de dos años en el RB Salzburg. Sí, a él le conocemos porque el Salzburg estuvo en el grupo de Atlético de Madrid en la Champions. ¿Os acordáis la polémica esta de que Mali viajó en un parón de selecciones y había jugadores que tenían mal de altura, ¿de acuerdo? Es decir, sufrieron vértigos. Y el doctor de la selección de Mali, habría que ver, ¿no? El fin, el título, ¿vale? Ya, 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 ya. El sello del rector, ¿ok? Dijo, tomaos esto, ¿de acuerdo? Porque con esto... Pero el Harvard no estudió, ¿eh? No tendréis vértigo, ¿de acuerdo? Entonces, no tuvieron vértigo, pero cuando pasaron el control antidoping de la UEFA, pues, saltó ahí, pues, algún baremo un poco más alto que el otro. Y fueron los dos malis del Salzburgo. Es un cañón, ¿eh? O sea, es el típico, ¿cómo te digo? El típico jugador que ficha el Brighton, así. El típico Muepu, así que no sabes bien, bien. O lo que hubiera sido Navi Keita si realmente hubiera cuajado en el Iber, porque no lo ha hecho en realidad, pero es un centro campista muy dinámico, juega en corto, juega en largo, roba, presiona. No sé qué hace en el Mónaco. O sea, con todo el respeto, el Mónaco es un gran club. No sé qué hace ahí. Han pagado por él, han pagado, no sé si, 15 o 18 millones. No sé por qué ha ido al Mónaco, pero es un jugador que para mí está para más cosas. Igual la política fiscal del Principado Monegasco podría tener algo que ver. Le hemos colocado en un club que necesita algún refuerzo en el centro del campo, porque el año pasado se retiró Mark Noble y se marchó Alex Kral, Dios le tenga en su gloria. Solo ha llegado Flint Downs para cubrir ese baja, así que lo hemos puesto en el West Ham. Sí, sí, sí. Que es mi equipo y me molaría ver a Mohamed Kamara en el West Ham. Un buen fichaje, 22 años, la verdad es que sería un fichaje molón. Vamos ahora con un futbolista que los aficionados a la Liga conocerán bien, que es Yusef Nesiri. El delantero marroquí del Sevilla. Sí, sí, el dromedario, ¿no? Como un servidor le ha apodado. No porque tenga joroba. No porque tenga joroba, pero sí corre un poco así. Corre un poco encorvado. La cara, además esta foto es muy ejemplificante, una cara así un poco curiosa. Él es nacido en Marruecos. Los camellos marroquís, ¿no? Pues hay desiertos y tal, y hay camellos por ahí, jaimas y demás. Luego hay una diferencia que los domederos y camellos, dromedario 1, joroba, camello 2. Sí, siempre he tenido esta dislexia. Nunca he sido capaz de recordar cuál tiene una y cuál tiene dos. Como dromedario empieza por dro, tú dices, son dos. No, dromedario es una joroba. Dromedario es una y camellos son dos. Y el pelaje más duro para las inclemencias del desierto, cuando es invierno, que hace más frío de lo habitual. Y el camello tiene dos, entonces yo le apodé el dromedario porque decir de un jugador que es el camello no suena bien, ¿de acuerdo? Entonces, Enesiri. Ya no estás hablando de su espalda, estás hablando de sus actividades delictivas. Sí, sí, que yo no me meto, ¿eh? Cada uno, ¿eh? Hay que llevar el pan a casa, no sé yo quién me meta. A ver, Enesiri. Bueno, en este caso no sería el pan, pero bueno. La comida. Llegó él, llegó al Málaga de la escuela Mohamed V, o Mohamed Sexto, Sexto es el de ahora, creo que es Mohamed V, una escuela de Marocos. Le ficha el Málaga para el filial, rompe en primera división, le ficha el Leganés, rompe en el Leganés y le ficha el Sevilla, 20 millones, pagó un buen dineral. Primera media temporada en el Sevilla, bueno, más o menos. Segunda temporada, Supercopa de Europa, mano a mano con Neue, la falla o la paranoia y pierde el Sevilla esa final, joder, Enesiri no vale, y hace una temporada espectacular. La pasada fue nefasta y esta va por el camino. Es un delantero zurdo, grande, muy buena zancada, juego aéreo espectacular, pero no tiene sensibilidad en los pies. Entonces, para un equipo que juegue frontal, fantástico. Para un equipo que busque un delantero que tenga un poquito de calidad y un poquito de asociación, no es su jugador. Dime a qué equipo va y te diré si me encaja o no. Le hemos puesto, amigos, en los Wolves. Los Wolves, porque ya sabéis que tenía a Raúl Jiménez, que estaba en plena forma, pero Raúl Jiménez tuvo un problema de una fractura craneal y la verdad es que no ha vuelto a ser nunca el que era. Han fichado este verano a Sasa Kalachic, que es un poco este perfil también, es un rematador, es un tipo grande, alto. Luego está Juan Gichan, que el hombre pues no, tampoco no es un goleador. Los Wolves yo creo que teniendo a Guedes, teniendo a, ¿cómo se llama el otro bueno portugués? Podence. No, Podence, el otro que han fichado este verano. ¿Cómo se llama el otro? Nadie. Guedes. Han fichado a uno muy bueno, que venía de Portugal. Mateus Núñez, hombre, maldita sea, necesitan un rematador para tanta calité. Para que nos hagamos una idea, en el Leganés era saque de banda, yo he visto marcar goles, dos o tres, saque de banda y remate de cabeza directo. O sea, no aquello que le ha prolongado uno. Al stout con Rory de lado. Directo, de cabeza y directo. Bueno, perfecto. Para jugar frontal, o sea, tiene que ir a un tipo de equipo, Ilie, en el que, si tú se la pasas y de saque de banda y el valor le pasa por debajo del pie, que la gente no se enfade. Vale, no sé si me explico. No, no, en Wolverhampton no se enfadan. Ahora bien, me va a dar otras cosas, ¿no? Como la presión, la batalla, el juego aéreo. Pero es un jugador que en su punto álgido, 40 millones de Sevilla los podía sacar. Ya. Yo creo que el precio de mercado ahora, si viene alguien con 10 o 12, yo creo que se lo puede llevar. Bueno, magnífico. Una gran incorporación para los Wolves. Vamos ahora con Iñaki Williams. He puesto a Iñaki Williams, el delantero ganés del Athletic Club de Bilbao. Sí, sí. Ganés, él abrazó sus orígenes de la selección ganesa. Sus papás, como sabéis, medio ganeses, medio liberianos. No sé si padre o madre cuál es de cuál sitio, en cualquier caso. Orígenes ganeses. Va a jugar el Mundial con gana, con los hermanos Ayeo, que también conocéis aquí en la media inglesa. O sea, punta de velocidad de la liga, el más alto. Es el jugador que más corre en la liga, el que más velocidad tiene. Dificultades para la definición. Eso no es novedoso. ¿Cuándo define mejor Iñaki Williams, Ily? Cuando no puede hacer nada más. O sea, tú si la das, ahí esquina o sin ángulo, cayéndose, te la mete la escuadra. Como tenga tiempo para pensar, Adornas es cuando tiene problemas. Pero es un jugador... Claro, sacar a un jugador del Athletic es difícil. Cobran pasta, están en casa, entorno conocido. No es fácil. Pero es un jugador, para mí, muy Premier. Y creo que debería probarlo en algún momento. Creo que le encaja muy bien el fútbol Premier a Iñaki Williams. Hemos colocado, amigos, a Iñaki Williams. Claro, Iñaki Williams tenía que estar en algún sitio pegado a la orilla. Lo hemos colocado en Southampton. Lo hemos colocado en Southampton. Además, hay una conexión evidente. Athletic Club-Southampton. Histórica. Así que, pues ahí no se va a añorar. Tienen a Che Adams, ya lo sabéis, el revolucionario del gol. Adam Armstrong y a Sekou Mara, que tiene 20 años. Ahí falta un poquito de punch. No de gol, porque no tiene mucho gol Iñaki. Pero haría cositas. Sí, de liga, pues eso. Entre 7 y 11 ese intervalo. Ya le va bien al Southampton. Se mueve Iñaki Williams. Y evidentemente el debate está con su hermano, que no es africano, porque no ha abrazado el pasaporte ganés todavía. Su hermano es más regateador, más desborde, más talentoso. Para entendernos, Iñaki Williams es directo a barraca. Así que, oye, ¿por qué no? Bueno, Iñaki Williams. Luego tenemos a Seco Fofana. Seco Fofana, medio centro del Lons, de Costa, de Marfil, que fue además canterano del Manchester City y en su día estuvo sucedido también en el Fulham. Sí. Decía antes, centrocampista africano. Este es el estereotipo. Grande, choca, roba. Si eres media punta del equipo rival, si puedo evitar pasar cerca suyo mejor, ¿de acuerdo? Porque me puedo llevar un buen tropazo. Claro. Pega unas galletas como ruedas de molino, como decía mi abuelo. Y bueno, pues es un jugador físicamente muy, muy potente. Problemas con los pies, también te lo digo. Bueno. Pero, no sé si... Hombre, siendo futbolista, tener problemas con los pies puede ser un obstáculo. Sí, sí. Hombre, antes hemos hablado de Cámara del Mónaco y tal. Es otro perfil, más técnico de Cámara, más dinámico, más habilidoso. Este es grande, de choque, fuerte, contundente. Y el Leicester... Es que yo no sé qué pasa con Wilfried Hendy. O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha pegado con alguien? Se lesionó y nunca ha vuelto a ser el mismo. Algo ha pasado ahí. Se lesionó y nunca volvió a ser el mismo. Papi Mendy ya nunca fue él. Ya no hubo tal. Y luego está Bubacarí Sumaré, que no ha hecho honor a su promesa. Él dijo Sumaré, pero no ha sumado nada. No ha sumado nada. Así que, Leicester, pues, que necesita ese tipo de futbolista. Seco Fofana, que fue... Le dieron el premio Marc-Bivien-Foe, al mejor jugador africano, en la primera versión francesa, en la temporada pasada. ¿Sabes quién es Foe, no? Aquel que murió en un paro cardíaco en la... ¿Cómo se llama aquel torneo antes del Mundial? ¿La Copa de... Copa de Oro, no? No, la Confederaciones. Copa Confederaciones, exactamente. Copa Confederaciones. Murió en medio de un partido el futbolista... Sí, de los primeros. Luego, por desgracia, hemos visto a más. Vamos ahora con Ibrahim Sangaré, un pivote del PSV, PSV, que si no, he dicho PSV, la gente se enfada. PSV Eindhoven, de Costa de Marfil. Sí, sí, sí. Un perfil también grande, físicamente poderoso, más dinámico que Fofana. Me gusta más Sangaré que Fofana. Tupuizan más Embe. Aquí me has puesto Tupuizan Kumasi. Kumasi es la ciudad de donde es Tupuizan más Embe, ¿vale? Que es la región de Katanga. O sea, en República Democrática del Congo... El TPM, el TPM. TPM, exactamente. Los cuervos. Es que, de hecho, yo no sé si son dos diferentes, porque el TPM es bastante conocido. Es que pone a Tupuizan Kumasi. No descartemos que haya dos Tupuizan. Lo cual, por su propia definición, ya hay un problema. Ya no es Tupuizan. Claro, 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 claro. O sea, en el derbi regional, alguien tiene que palmar. Sí, sí, sí. Es el equipo de la República Democrática del Congo, la región de Katanga. O sea, hay un tipo, el gobernador de Katanga, manda más que el presidente de la República Democrática del Congo. Y ahí siempre están con las fricciones. Sangaré me gusta. Sangaré me gusta más que Fofana, si me lo permites. Algo más dinámico, un poquito más tacto con el balón. Sangaré me gusta. Joven también, carne de premio. 24 años. Bueno, aquí le hemos colocado en el Brentford. ¿Qué diríais? Bueno, el Brentford tiene ya muchos mediocentros, sí. Pero, en realidad, los que juegan son Norgard, Janel y Jensen. De vez en cuando juegan un poco de Asilva. Jensen es Matías... ¿Jensen es Jensen? Sí, sí, sí. ¿Matthias Jensen? Sí, sí, sí. Y es que en el Brentford, por lo que sea, solo contratan escandinavos. Es que pasó por el Celta y no... Que no me parece mal. Bueno, pues todos tres juegan y juegan bien, ¿eh? Norgard, Janel y Jensen. De vez en cuando juegan un poco Jensen y Da Silva, pero Unjeka y Baptiste no juegan nunca. Así que, le estamos haciendo aquí la política de fichajes al Brentford. Hay que ceder a Unjeko y Baptiste, ¿vale? Tomad nota, si no lo estáis viendo en el Brentford. Tenéis que ceder a Unjeko y Baptiste. No los vendáis, que por lo que sea, luego les puede ir bien. Y os quedáis con Da Silva y Sangaré. Y ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está resuelto esto, ¿vale? Vamos ahora con un futbolista. Bueno, esto es una fantasía también. Hay un problema aquí con algunos países africanos que hay tráfico de futbolistas involucrados. Y aquí fue el caso con Jamed Junior Traore, un medio centro ofensivo marfileño del Sassuolo. Sí, sí, sí. Que en 2020 se inició una investigación sobre... Es que he leído la historia, no la conocía. En 2020 se inició una investigación sobre el tráfico de futbolistas en la Fiscalía de Parma. Y uno de los involucrados... Atención a esto, ¿eh? Os pido que prestéis atención a los nombres. Este que veis en pantalla es Jamed Junior Traore. Bueno, se empezó a investigar en la Fiscalía de Parma a Jamed Mamadou Traore. ¿Vale? Que dice, se parece mucho, pero no es el mismo. Que supuestamente era un pariente lejano de Jamed Junior Traore y presunto hermano de Ahmad Diallo, el del Manchester United, que fue acusado este Jamed Mamadou Diallo... No, Traore. Es muy difícil esto, amigos. Os lo resumo a mi manera, ¿vale? Este fútbolista, Jamed Junior Traore... El de la foto. De la foto, pidió la nacionalidad, la residencia italiana, diciendo que su padre era Jamed Mamadou Traore. Y luego dijeron, esto es mentira, no se has engañado. Y total, que acabaron sentenciándolo a una multa de 48.000 euros. Y Amadou Diallo también. Sí, 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 el Diallo que estuvo en el United, marcó en Europa League el año pasado uno de los goles y tal. Ahora está cedido en el Sunderland, creo. ¿Sí? ¿Ah, sí, en Inglaterra? Ah, vale, vale. Creo que sí, en el Sunderland, hablo de memoria. Pensaba que estaba fuera. Luego, la Sina Traore, el jugador del Shakhtar, que marcó el otro día en la Champions League, también es algo. Primo, en cualquier caso no me meto más. Es que entre los Diallo y los Traore, son familias numerosas, ¿eh? Toured y a la otra hora. Imagínate la media inglesa de Costa de Marcila y en Adidjan, hablando de jugadores de la liga de ingleses. Uf, cuántos Johnson, ¿eh? Es verdad, esto es verdad. Qué pesados los Johnson, ¿eh? Esto es verdad. Y Arianchas Carrillos, imagínate los Johnson, ¿eh? Smith, Smith, pero ¿cómo lo distinguen? Emile Smith, no sé quién es Smith. En la tertulia nocturna de la radio, este parece el hermano de tal. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. A ver, yo he visto con mis ojos cambiar pasaportes. Con mis ojos. Pasaportes que, gracias a la tecnología, ¿no? O gracias al progreso, ya son de estos plastificados, donde está impresa tu foto y tal. Pero antes, antaño, los pasaportes eran con la foto esta que pegabas con el pegamento y medio. Y luego le ponías el sello encima. O con una grapa. Y entonces lo que hacían es, voy a poner el sello, me dio la foto, me dio el pasaporte, para asegurarme que el sello se puso encima. Pero claro, esto es tan sencillo como sacar la foto y poner el sello encima. Entonces yo he visto, entonces cuando alguien me dice, no, es que este jugador tal, antes era muy escéptico. Estos son cosas neocolonialistas europeas, pero yo lo he visto con mis ojos. Entonces hay que tener en cuenta que la víctima es el jugador, está desprotegido. A ti te dicen, oye, este pasaporte, me voy a llamarte Hamed Traoré, te vas a llamar, dialo, no sé qué. Y te llevamos a Italia a jugar a fútbol. Y te llevamos a Sassu a hacer la prueba. Lo que haga falta. Firmó lo que haga falta. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces es que el propio jugador es víctima de eso y que evidentemente lo que quiere es progresar. Bueno, le hemos colocado a nuestro amigo Hamed Junior Traoré. Jugón, ¿eh? Un jugón, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Jugón. Un centrocampista ofensivo, pero que puede partir... ¿Sabes ese típico esquema de dos media puntillas y un delantero? Estos que flotan por detrás. Ahí, por ejemplo, Jeremy Bogat lo hizo muy bien. Y ahora Traoré, Hamed Junior Traoré en el Sassuolo también. Así que voy a tener en cuenta. Sassuolo, un equipo molón. Le hemos colocado en el Brighton, ¿vale? Que siempre pesca en equipos de segundo nivel. Es verdad que ahora tiene a Noc Muepu, a Jacob Moder, a Billy Gilmore, que acaba de fichar, a Pascal Gross, que ya tiene una edad, y a Moisex Caicedo, pero se marchó Bisuma. Así que hay un hueco ahí para incorporar a un nuevo centrocampista, que sería a Hamed Junior Traoré. Y al final he conseguido aprender, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre hay hueco para algún africano de calidad. Siempre hay hueco, siempre hay hueco. Nunca sobra, nunca sobra. Nunca, nunca, nunca. Vamos ahora con el siguiente, que este ya lo conocéis bien, es Samu Chukweze, el extremo nigeriano del Villarreal. Sí, Samu... 23 años todavía, ¿eh? Tengo la impresión de que se le está asociando con traspasos desde hace aproximadamente 10 años. Samu Chimerenka Chukweze, que es el nombre completo. Este era la pareja de baile de Oshimen en el Mundial Sub-17, que hemos hablado al principio. Es un zurdo que juega en la derecha y tiene un desborde de locos. O sea, él sale por la derecha, sale por la izquierda, pero tiene la etiqueta Illy de revulsivo. Y esa etiqueta cuesta sacártela. Y él no es disciplinado a nivel defensivo, ¿de acuerdo? Sería injusto pedirle disciplina seguramente a nivel defensivo, pero tiene mucho desborde. Al principio solamente hacía la jugada de derecha hacia adentro y pegarle al palo alejado. Cada vez hace más cosas. Te recorta, te fuerza el penalti, te fuerza la falta, es capaz de asistir, de marcar. Pero me está dando cierta pena. Él fue al Arsenal. Tuvo problemas con el permiso de trabajo en el Arsenal. Se quedó en un limbo y el Villarreal, evidentemente, le fue a pescar. Así que, Oshimen, ¿por qué no probar? Y sobre todo un sitio donde pueda jugar 90 minutos de manera regular. Porque si no se va a quedar con esa etiqueta de revulsivo hasta que se jubile. Vale. Esto es posiblemente lo que le interesaría a Samu, pero no es donde le hemos colocado. ¿Vale? Le hemos colocado de revulsivo en el Chelsea. Samu, no vayas, ¿vale? Samu, no vayas. Tú tienes que crear un equipo en el que juegues. Así es. Luego vemos cómo lo organizamos esto para que Samu se vea en un sitio donde juegue 90 minutos. Ya os he dicho que... Pedido a la Bundesliga, a correr. Claro. Lo ficha el Chelsea. Se va a jugar 90 minutos al Unión Berlín. Que ahora está muy bien, además. Y dentro de un año... Bueno, hay una mitad en la Unión Berlín. Y dentro de un año, pues ya se vuelve al Chelsea a jugar de titular. Vamos ahora con Reinildo. Reinildo, lateral izquierdo de Mozambique, que está actualmente en el Atlético de Madrid. Después de que lo fichara, creo, si no me equivoco, el verano pasado. Sí. Llegó en invierno. Eso, en invierno. Llegó en el mercado invernal. Sí, sí. Reinildo mandaba al futbolista mozambiqueño. Después de Eusebio, el portugués, el jugador más conocido de Mozambique. Sí. Nacido en Mozambique, es Reinildo. Decía antes, Williams es el jugador más rápido de la Liga. Española, el segundo en punta de velocidad es Reinildo. Es un jugador rapidísimo, que va muy bien al cruce, siempre concentrado, nunca le verás despistado. No es aquello, es que me ha pasado el balón por detrás. O no me olvido acordar de la marca. Él siempre está concentrado, siempre metido en la faena, desde que llegó titular indiscutible para Cholo Simeone. O bien, defensa de tres, central izquierdo, o bien directamente lateral izquierdo en defensa de cuatro. Pero es un seguro de vida a mí, Reinildo. El otro día estuve en el Metropolitano comentando el partido. Y es que me encantó, porque es fiabilidad alemana, pues fiabilidad mozambiqueña. Sería el eslogan para Reinildo. Bueno, fiabilidad quizá no es un adjetivo que asociarías con Mozambique, pero ahí está. Le hemos colocado en el Manchester City, que tiene un problema en el lateral izquierdo. Y como ya tienes a Cancelo en la derecha, que ya te aporta fantasía, pues tienes ahí ese seguro en la izquierda. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y necesitan ese seguro. Vamos ahora con Musa Barrow. Musa Barrow, extremo izquierdo del Bolonia, que es de Gambia. Sí, sí. Los escorpiones. Gambiano. Gambiano, gambiano. Eso es gambiano. Los escorpiones, ¿eh? Los escorpiones, sí, sí. Me gustan los escorpiones, ¿eh? Una buena generación de Gambia, de jugadores, Ilie, que muy jóvenes han ido a Italia a jugar. No sé mediante qué vías, espero que de manera legal, pero no sé cómo han aparecido en Italia y están creciendo. Entonces, Gambia tiene 4 o 5 jugadores que juegan en la Serie A que, oye, le están dando lustre a la selección. Muy rápido, hace dos temporadas, creo que pasó encima de 11 o 12 goles en el Bolonia, con espacios. Puede partir desde uno de los lados para tirar la diagonal. Musa Barrow es un jugador que me mola, me mola mucho, sí. El Everton necesita gol tras la marcha de Ray Charlison y las constantes lesiones de Dominic Calver-Luin. Así que hemos optado por Musa Barrow, que efectivamente, como decía Alberto, en la temporada 19-20 marcó 9 goles en media temporada. En media temporada. Llegó en media temporada, marcó 9 goles. Las dos siguientes, ya temporadas completas, marcó 8 y 6. Y luego, he apuntado aquí un pequeño detalle, claro, si no sale bien el fichaje de este futbolista de Gambia, el Everton siempre podrá decir que ha metido a la Gambia. Sí, sí, sí. Y ya está. Muy bien, vamos ahora con Abdú Diallo. Abdú Diallo, central del RB Leipzig Senegalés. Sí, este Diallo es el del PSG. Sí, eso es. Él con Senegal juega, es la pareja de centrales de este Koulibaly. ¿De acuerdo? Juega los dos como centrales, pero en el PSG le hemos visto jugar más de lateral. No es un jugador que me entusiasme, la verdad. Vaya por Dios. No me entusiasma. No, no... No es lo tuyo, no. No me da mucha fiabilidad. ¿Para quién es? ¿Para qué equipo es? Bueno, lo hemos puesto en el Aston Villa, porque se ha lesionado Diego Carlos. Y Tyron Minx tampoco es una fantasía. Y se ha ido a Corny House, también cedido. Y bueno, pues aquí es un secarral prácticamente. Sí, sí, sí. Te digo, Carlos, que se ha sido... Claro. Entonces yo pensaba poner a Abdú Diallo de... Para central. Junto con Diego Carlos, sí, de central. Vale. No lo ves, ¿no? Más problemas. No me entusiasma. Sí, o sea, yo cuando hay un problema, siempre dicen, ¿cómo arreglar esto? Lo primero que digo es no traer más problemas. Claro. Hay que hay un problema, ¿vale? Estás llamando problema Abdú Diallo. Sí. Pero bueno, oye, a lo mejor explota ahí, no sé. Oye, bueno. Porque ahora explota la defensa del Aston Villa. O sea, todo lo que sea. Mira, los Diallo, los Kerer, los Kurzawa, estos que han pululado en el PSG y que nunca han sido titulares y cuando han tenido que jugar, no han estado a su nivel y les fichan porque vienen del PSG. No te quiero tal, pero... Ya, ya. Ojalá vaya algún día a primer y me calla la boca. Sí, no, la verdad es que Tilo Kerer no ha empezado bien en el West Ham. Por lo que sea. Y ahora hablaremos de Kurzawa, que también le hemos puesto un sustituto. Por lo que sea. De hecho, es el siguiente, concretamente. Qué bien. Rami Benzebaini, el lateral izquierdo argelino del Borussia Mönchengladbach, al que colocamos precisamente, pues ya lo digo de paso, en el Fulham porque están Antonio Robinson y Kurzawa, que no son, digamos, los dos mejores laterales izquierdos de Europa. Otro zorro del desierto, otro argelino. Es un lateral izquierdo grande. O sea, sale un poco del tópico. Es un lateral izquierdo grande de talla, potente en el juego aéreo, tiene mucho recorrido. Él puede jugar algo parecido a Reinilio en cuanto a posición, ¿no? O tercer central izquierdo o lateral izquierdo. Tuvo una lesión más o menos medio larga hace un año y algo y se frenó un poco su progresión. Recordemos que Klapa, que estuvo en el grupo del Madrid, por ejemplo, en Champions hace un par de temporadas, ahí le pudimos disfrutar. Pero es un jugador muy fiable y me gusta, garantía, sí. Benzevaini, mola el nombre además, Benzevaini. Muy bien, vamos ahora con Stefan Singo, que en realidad no he conseguido averiguar si era Wilfred Singo o Stefan Singo. Porque he encontrado el nombre de las dos formas. De hecho, creo que es Wilfred Stefan Singo, así que llamadle como creéis o le llamáis directamente a Singo. Ladera al derecho, Marfileño, que juega en el Torino, 21 añitos. Sí, sí. Un chico joven. Joven, sí, sí, sí. Físicamente potente, fíjate que tiene un cuello como un neumático de furgoneta, ¿eh? O sea, fíjate la potencia física del chaval, joven todavía, por conversar. El Toro es un equipo que mola, el Torino es un equipo dinámico, es un equipo que gusta ver. No lo he visto tantas veces, no te puedo hacer aquí una radiografía de cómo juega, pero la poca referencia que tengo me gusta. Para el Palace, ¿eh? Sí, lo hemos colocado en el Palace porque están Joel Ward y Nazanel Klein, que entre los dos suman 274 años. Y hemos pensado que un chaval de 21, pues, podría encajar para dar un poquito más que nada de... Lo usa en los rankings, ¿no? El equipo más veterano de la liga y a nadie le gusta, ¿no? Sí. Que no es malo, pero no quieres estar ahí. Tú dices veterano, yo digo viejo. Muy bien, vamos ahora con Silas. Esto es una fantasía, muchachos. Silas, que es un chico que juega normalmente por derecha, 23 años, República Democrática del Congo, juega en el Stuttgart. La primera aclaración que quería hacer es que nos referimos a Silas, el que veis en pantalla, y no a Silas, el profeta y misionero de origen judío y ciudadanía romana, que es considerado uno de los principales cristianos de Jerusalén y que fue enviado por los apóstoles a Antioquía y que fue compañero de San Pablo en sus viajes misioneros, ¿vale? Ese Silas, no. Ese Silas, no. ¿Vale? El Silas, que era colega de San Pablo, no. No, Silas, el del Stuttgart. Me ha parecido importante hacer esta precisión inicial. Hombre. Digo, para que no haya gente que diga, hombre, a Silas cómo lo colocas de lateral derecho y tal, no sé qué. No, no, no es ese Silas que estáis pensando. Es Silas el futbolista. Tú imagínate los eruditos del canal volviéndose locos diciendo Silas. Era un gran acompañante de un playmaker como San Pablo. Seguramente sea un centrocampista stopper para facilitar la vida al jugón. Claro, pero no nos referimos al futbolista del Stuttgart de 23 años. Esto ya te encaja más, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Por lo que sea, ¿eh? Y porque está vivo, básicamente. Claro, claro, claro. Importante, ¿eh? En un futbolista, muchachos, que sepáis que ayuda muchísimo estar vivo, ¿vale? De hecho, prácticamente, entre los mejores jugadores de la historia no hay nadie muerto. No. Prácticamente todos han jugado en vida. Sí, sí, sí. Es una cosa... Curioso, ¿eh? Sí, muy curioso. Periodismo. Ya está. Entonces, aquí venimos a daros datos, ¿vale? Y a descubrir un poquito un mundo, ¿vale? Normalmente, pues, los jugadores, pues, la gente muerta no juega bien al fútbol. Esto es así, sobre todo tienen poca movilidad, ¿vale? Entonces, en algunas posiciones... Y un juego subterráneo. Por ejemplo, si lo colocas de portero estirado sobre la línea, pues algo te parará. Pero, por ejemplo, si lo colocas en punta, fuera de juego, no esperes desmarques de ruptura, ¿vale? Entonces, espera, le voy a poner un pase de profundidad. No, no se lo pongas. No se lo pongas, pero no lo va a correr, ¿vale? Bueno, Silas, os recuerdo, el del Stuttgart, ¿vale? No el amigo de San Pablo. Stuttgart, 21 años, tiene una historia también de fantasía. En 2021, el Stuttgart publicó un comunicado diciendo que el nombre real de este futbolista, de Silas, era Silas Catompa Mbumpa. No Silas Guamanguituca Fundu, como se creía hasta entonces, ¿vale? Y además, también aprovechaba el comunicado para decir, y ya que os comentamos esto, que el nombre es este y no el otro, también tiene un año más. ¿Qué dices? Mola mucho porque... Que dices, Stuttgart, me estás dando muchas malas noticias. Me gusta de Stuttgart porque te ponen el titular. Gordo al principio. O sea, no intrascendente, pero cómo te llamas. O sea, no es que sea intrascendente, pero no afecta, ¿no? A tu rendimiento. Y luego te cuelo que... Ah, es que encima tiene un año más. Claro, claro. Te lo cuelo en segundas. Sí, sí, sí. Bien jugado, bien jugado. Sí, no, no, una excelente estrategia del Stuttgart que no evitó que Silas fuera multado con 30.000 euros y tres meses sin jugar. Se conoce que la federación alemana leyó hasta el final y dijo, hombre, que me cueles el cambio de nombre, ¿vale? Pero es que es que tiene un año más. Es que también los alemanes le dieron hasta el final. Es verdad, es verdad. Otras federaciones más cercanas, a lo mejor, dejan de leer a la mitad y dicen, bueno, cámbial el nombre y ya está. Claro, es verdad. Es verdad. Bueno, un futbolista con regate potente. El año pasado tuvo algunas lesiones. Y bueno, un futbolista de banda derecha, también puede jugar en punta. Sí, República del Congo, compatriota de Yannick Bolasy, leyenda de la Premier también. Fútbol callejero de Bolasy, ¿eh? Sí, es verdad. Mucho de regate habilidoso. Tres bicicletas y pasa atrás, ¿no? Es verdad que dices, que dices, Yannick, tío. Aprovecha, no ves alante. Ahora ya que has hecho esto, tío, no vuelvas para atrás. Saca algo. No, no, Silas, Guamanguituca. Silas, ¿no? Porque Guamanguituca es complicado de poner la espalda. Sí, hombre, a mí sí me complica. Muy vertical, banda derecha casi un extremo, pero viniendo también a jugar por dentro. Muy vertical, buena cuota goleadora. Cuando reventó todo esto, él venía a hacer unas cifras tremendas. Esto, evidentemente, pues se tiene que afectar la cabeza. Pero como decíamos antes, que esto es un tema de pura supervivencia. Así que agentes, intermediarios y gente que hace la inscripción, hay que perseguirlos a estos. Porque es que él, sinceramente, es como si te dicen, Illy, en vez de Illy te vas a llamar, Jonás, te quito un año y te voy a hacer la oportunidad de tu vida. Aunque él me mola mucho, pero otra oportunidad más en tu vida. Oye, ¿dónde hay que firmar que me voy? De hecho, esto es lo que dijo él, que el agente le había dicho, oye, ponte este nombre, tú di que tienes esta edad, tú juegas aquí y tal, no sé qué. También como una medida para la gente para tenerle atrapado. Sí, sí, de acuerdo. Porque, claro, la gente le decía, oye, si no haces aquí firmas tal y me das mi comisión, yo te digo que tal, ¿vale? Bueno, le hemos colgado en el Newcastle, sería una fantasía tenerle en banda contraria San Maximán. Que además, además, y aquí ya lo acabo de enlazar todo, en el Newcastle sería San Maximán y Silas, igual que el Silas antiguo, el que era importante hasta ahora, era el compañero de San Pablo. Eran San Pablo y Silas, y aquí sería Silas y San Maximán. Y entonces está todo, ya digamos que, desde un punto de vista bíblico y futbolístico, estaría todo perfectamente atado. Luego tenemos a Crepin Diatá, que sería Crepin Diatá, extremo de derechos senegales, que está actualmente en el Mónaco y que fue elegido mejor jugador joven en la Copa de África de Naciones en 2019. Sí, sí, la Copa de África de Naciones, sub-20. ¿Esto es sub-20? Sí, 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 sub-20. Lo que le ocurre a Diatá es que se salió en esa Copa de África sub-20, se exhibió espectacular, pero en el Mónaco le empezaron a poner de carrilero, por alguna extraña razón. Entonces, claro, de carrilero pierdes magia y te meten trabajo encima, ¿de acuerdo? Y Diatá, por lo que sea, prefiere la magia al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, él dice, mi trabajo es hacer magia, ¿no? Seguramente es lo que dirá Diatá. Un jugador muy talentoso, que si puede estar en campo rival mucho mejor, experiencia en competición europea con el Mónaco también, pero que, por favor, gente del Mónaco o quien le fiche, ponedle más adelante porque realmente merece la pena. Tiene calidad, me gusta. Bueno, tenemos ya los dos últimos. El primero es el delantero Javip Diallo del Estrasurgo Senegalés. Faltan africanos, en el Nottingham, hay pocos, ¿no? Claro, claro. He pensado que, en general, en el Nottingham Forest faltan fichajes, yo creo. Entonces, hemos pensado que Javip Diallo, 9 y 11 goles en las últimas temporadas completas de Ligue 1, podría ser una buena incorporación para los Reds. Sí, sí, para jugar. La Liga francesa es un gran escaparate. Bundesliga, yo creo que también. Partidos abiertos, puedes correr. Los que son exuberantes en la carrera brillan más, se les ve enseguida y rápidamente te llenan el ojo. Y Javip Diallo es uno de estos, ¿eh? A nivel goleador ha dado buenas cifras. Estrasburgo no es un gran equipo, por lo tanto, ahí no es tan fácil brillar. Mi gran cuestión es cómo puede funcionar si hay espacio reducido o qué pasa con Taiwo Aguonigi, qué pasa con Emmanuel Dennis. Es un poco canibalismo este, ¿no? Quitarle sitio a un hermano, no sé si esto está bien visto, ¿eh? A mí Taiwo Aguonigi no me acaba de convencer. ¿No te mola, eh? No, le he visto poco, que le he visto solo este principio. Los goles de rebote no te gustan, ¿eh? Por lo que veo. No, no. No me parece que denoten calite. Taiwo, tú... Hombre, en Union Berlin se salió. Ya. Además, con un golpe... Él es un jugador compacto, ¿de acuerdo? Es decir, no... Sí, esto lo tiene. Es decir, Miguel Ángel, cuando dice el David, ¿no? Que son la geometría humana, ¿no? Los octavos, ¿no? Para quien no lo sepa, que lo vaya a buscar. Aguonigi no encaja en ese perfil, ¿de acuerdo? No, no. Más compacto, más robusto, es como un pack, ¿no? Indivisible. Pero, en cuanto a golpeos de fuera del área, agresividad para llegar y definición, en Union Berlin lo hizo muy bien. En el Nottingham Forest vi el gol de rebote al principio y no he visto nada más, la verdad. No te quiero enaerar. Es que no ha habido mucho más. No ha habido más. Pues, bueno, habrá que buscar alternativa. Pero él ha dado buen rendimiento en la Bundesliga, eso está claro. Pues, le hemos colocado a la Nottingham Forest que, en total, no les importa tener a 14 delanteros. Porque, pues, ellos tienen una batilla con 74 futbolistas. Y vamos con el último, que es, amigos, Almurrati. Almurrati, el pivote del Braga, que es de Libia, que es un país que no habíamos puesto todavía, 26 años. Y, sobre todo, me ha gustado mucho lo de Almurrati. Bueno, me gusta su nombre, Almurrati, que podría ser Alfredo, por ejemplo. Alfredo Almurrati, que le llaman Almurrati, que ha jugado, atención a esto, en el Vitoria de Guimaraes. Un equipo que miente ya en su nombre, porque no siempre consigue la victoria. En el Río Abe, que son todos los equipos favoritos, que es un equipo que une el mar con el aire. Y, finalmente, en el Braga, que, bueno, pues, si, por ejemplo, eres una mujer, pues, en el Río Abe te bañas en Braga. También los hombres se pueden bañar en Braga. Sí, también, también. Todo el mundo se puede bañar como le da la gana. Y en bolas, también. Lo que no puedes hacer es llamarte victoria, porque no ganas siempre. Bueno, Almurrati, un pivote de Libia, que ahora, no sé, el gentilicio... Libio. Libio, claro, Libio, es verdad. Te voy a decir libiano, que no es el caso de Almurrati. Exacto, exacto. Es libio, pero no libiano. Exacto, libiano que pesas poco. ¿Os acordáis de la anécdota de Javi Clemente, que ganó la Chan, no? La Chan es una competición que se juega en África, donde juega... Cada selección solamente lleva jugadores de su liga local. Por ejemplo, Camerún solamente puede jugar selección camerunesa de jugadores cameruneses que juegan en Camerún. Oye, me mola mucho este concepto. El concepto de la Chan se llama. Oye, me encanta este concepto, te lo prometo. Y Libia ganó una Chan con Javier Clemente como seleccionador. Joder, macho. Y Javier Clemente, que de aquí le apoyamos a muerte porque es un crack, pues omitía un poco que era campeón de África en esas circunstancias, ¿no? Hice campeón de África, Libia. Ya, ya. No miente. Ya. Pero no es el absoluto, ¿de acuerdo? Ya, ya. Entonces, fíjate que del norte de África, o sea, Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia... Es que muchos están jugando fuera, claro. Claro, es que salen todos. Pero del norte de África, que está, no sé si dominando, pero cada vez está cogiendo más galones en el fútbol africano, en el norte. Libia es el único que ahí siempre se queda colgado, ¿no? Inestabilidad política... ¿Qué te voy a contar? Al Murrati no lo he visto jugar más de cinco minutos. Es decir, no quiere decir una cosa que no es. Alfredo Murrati, no sigues los partidos del Braga, ¿eh? No. No eres aficionado del Braga. No. Me baño en los ríos y tal, pero no... Coges el AVE. Coges el AVE, exactamente. Alguna victoria, cae de vez en cuando. Bueno, al Murrati que le hemos colocado en el Leeds. Al Marroca, pero a Marroca no le saquemos del once, por favor. No, no, no. Al Murrati... Acompañar. A ver. Al Murrati es el suplente de Tyler Adams y de Marroca. Hombre, también hace falta suplentes en los equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Al Murrati, que ya sabéis que su nombre real es Alfredo, ¿vale? Alfredo Murrati... Alfonso. Alfonso también. Podría ser Alfonso Murrati. ¿Qué te gusta más, Alfredo o Alfonso? Alfredo tiene más honoridad. Claro, es verdad. Alfonso hay... Generación más joven, hay bastantes Alfonso. Alfonso hay menos. Es verdad. Hay que mantener las costumbres. Se está perdiendo, Alfredo. Bueno, pues Alfredo Murrati. Alfredo Murrati, que lo colocamos en el Leeds. Nosotros no tenemos ni idea de cómo juega, pero seguro Víctor Horta sí. Y es el que le va a fichar para el Leeds. O sea que, en realidad, da igual. Muchachos, hasta aquí este repaso. 20 jugadores africanos, uno para cada equipo de la Premier League. Si sois del Arsenal y os habéis ido, os voy a perseguir. Que lo sepáis esto, ¿vale? Y recordad, sobre todo, que los jugadores, los futbolistas muertos, nunca han conseguido el éxito, ¿vale? Entonces, si vuestro equipo va a fichar a algún futbolista que ya no esté con vida, desaconsejadlo, ¿vale? Porque no os va a ir bien en la temporada. Fichad siempre a jugadores con vida. Este es el consejo de nuestro vídeo de hoy, de la MEDA Inglesa, con el gran, enorme Alberto Jogo. Muchísimas gracias, como siempre, por venirte. Un placer, un lujo. ¿Ya? Se ha hecho corto, ¿eh? Solo han sido 20 jugadores. Nada, nada, un momento. Ya está. Pues hasta luego. Hazte miembro de la MEDA Inglesa y por el precio de un café al mes, disfruta de un montón de contenido exclusivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.